Colombia, el Perú, es el país que más migrantes ha recibido en el último quinquenio. Estamos hablando específicamente de ciudadanos venezolanos que salieron despavoridos de este drama y de esta dictadura que viven en su país todavía. Lo cierto es que en Lima hay alrededor de un millón de venezolanos y en el resto del país estamos hablando de más de un millón de venezolanos. Jorge Dett estuvo en Tumbes, allí en la llamada Villa Chamito. ¿Qué es lo que encontró? Lo compartimos con ustedes. ¡Senezuela! ¡Fuera querido! Amaril Esparra. ¿De dónde es usted? Del estado de Aragua. De Erli Hirn. Soy de Yaritagua, estado de Yaracuín. Por la trocha de la frontera, porque como le dijimos, hay inconvenientes para pasar porque las autoridades peruanas están poniendo muchos parámetros. Yasmín Bolívar, de Caracas. González Herrera, de Varina. De El Escalona, del estado de Aragua. ¿Cómo por el estado de Aragua? ¿Qué es lo que más quisieras tú? Esté en una casa. Esté en una casa y viví. No tienes que caminar más. Para la gente que no conoce, ¿qué es este lugar? Esto es una invasión, asentamiento humano 10 de junio, Avenida Venezuela y bueno. ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Las banderías somos migrantes que vinimos a luchar y bueno, gracias al señor, encontramos un terrenito y bueno, aquí estamos, dándole poco a poco. El primer objetivo que se trazaron cuando decidieron huir de Venezuela fue llegar al Perú. Hoy, sus esfuerzos están enfocados en que las autoridades peruanas los reconozcan como propietarios y no los desalojen de este lugar. ¿Con qué idea viniste? Con la idea de trabajar, de chapalante, de tener una casa propia y gracias a Dios, aunque este sea invasión, tengo la casa propia. Aquí viven más de 260 niños que integran 65 familias, pequeñas criaturas que fueron caminantes durante meses, a los que hoy sus padres les ofrecen la ansiada casa propia, lejos de la dictadura de su país, pero asentada en medio de la ilegalidad de un pedazo de tierra norteña al frente de los manglares de Tumbes. ¿Acá va a ser tu nueva casa? Sí, aquí lo estoy contratando a mi esposa, a mis hijos, mis hijos, tengo a los pequeños también. ¿Y en este espacio que vemos completamente vacío, piensas tú levantar la casa? Sí, poco a poco, por favor de Dios. Hace cinco años se inició la historia de este asentamiento humano denominado 10 de Junio, o como también lo conocen los peruanos de esta zona, como la Villa Chamito. ¿Cuando llegaste cómo era? No, esto era aquí un peladero, era más feo que, lo que pasa es que nosotros fuimos cambiándolo, cambiándolo poco a poco. O sea, tú llegaste cuando todo era así. Exactamente, y así tal cual estábamos en la misma situación, allá estaba invadido, solo que nos sacaron de allá y tuvimos que... O sea, ustedes estaban allá primero y se pasaron para acá. A completar los terrenos que estaban vacíos. La historia de la Villa Chamito podría replicarse en algunas otras zonas del norte de nuestro país, pues a tan solo algunos kilómetros de este nuevo asentamiento humano, los caminos siguen conduciendo al mismo destino. ¡Senezuela! ¡Fuera querido! ¡Hola! ¡Caminando! ¡Cuántos días caminando! ¿Cuántos días caminando? ¡30 días! ¡30 días! ¡Casi el mes! ¡Casi el mes! ¿Para dónde van? ¡Perú! ¡Para Perú! ¿De dónde está el billete? En Venezuela no hay nada. En Venezuela no hay vida. Después de Colombia, el Perú es el país que más migrantes venezolanos ha recibido desde el año 2015. Según las Naciones Unidas, más de un millón de venezolanos han llegado a nuestra patria y más de 490 mil han solicitado ser calificados bajo la condición de refugiados. ¿Cuánto tiempo caminando así? Tengo aproximadamente dos meses caminando. Los compañeros míos tienen más que yo, el señor tiene más que yo también. Como es Venezuela, todo lo que tienen es lo que vemos acá en el piso. Y eso pesa, no te creas, que eso uno ve maleteado y eso uno ve... Y a veces nos toca, no comemos nada, a veces vamos a pedir por ahí porque nos toca pedir, ¿sabes? ¿De qué parte de Venezuela es usted? Yo, de Caracas, que iba al 90. ¿Y usted para acá y vos? A mi mamá le mando este mensaje, madre, yo la quiero mucho. Voy bien, gracias a Dios, un poco medio flaco, pero para adelante. Desde los autos en la carretera se logra ver migrantes que llevan semanas y hasta meses caminando casi siempre en compañía de sus hijos. Niños y adolescentes que a su corta edad y sin saberlo han logrado lo que casi ningún adulto aguantaría, pasar hambre y frío, dormir sobre cartones y carpas improvisadas. Estas personas han tenido que cruzar tres países para llegar al Perú. Y aquí estamos esperando, aunque sea una cola, alguien que nos regale una bendición para uno comer, porque mire, por lo menos esta niña no ha comido mucho, ¿sabes? Y nosotros lo hacemos por ella, por la muchacha. Uno porque es hombre y uno aguanta, pero ellas no, las mujeres no aguantan. ¿Dónde va a pasar la noche hoy día, señores? Donde nos agarre la noche y nosotros nos quedamos, en la calle, donde nos agarre. No, ningún psicólogo. Y aquí, mi papel está en la calle, allá me pasa y yo lo paso. Y le ve, allá me está pegando mi familia, yo tengo mi papel allá, yo le voy a disfrutar y le estoy diciendo que me dé para acá, yo busco mi papel y si no lo hago yo, yo tengo un problema. Esta semana, mientras las cámaras de punto final registraban el ingreso sin control de decenas de migrantes, como por arte de magia, el resguardo policial en la frontera incrementó y, por lo menos, por unas horas, se controló la zona. Nosotros veníamos con una gente que era también de peruana y eso, nosotros nos lo quisieron dejar pasar. ¿Con cuántas criaturas vienes? Con ellas nomás. ¿Y ellos dos? Estos son míos. ¿Son tuyos? Sí, estos son míos. ¿Tú también vienes caminando? ¿Cuántos días caminando? No me acuerdo, cuántos días. ¿Qué ha sido lo más difícil? Caminar, carretear, cargar cosas. Recoge el baño ya. No comer. Mira cómo está la policía del Perú, que es un tema que no pasa la gente, no va a estar concierto. Este grupo de extranjeros que llegan con un adolescente de 14 años y un niño de 10, caminan buscando una trocha por donde ingresar al Perú y así de fácil, en minutos, demostrarnos cómo logran burlar a nuestras autoridades en una zona de frontera que sigue siendo una total coladera. ¿Cuál es tu nombre? Anthony. ¿Y tu mamá quién es? Yo. Ella. ¿Usted es su mamá? Sí, yo soy su mamá. ¿Y así viene pasando? Ahorita, por ejemplo, va a pasar por la trocha para cruzar a Perú. Exactamente, porque nos prohibieron el paso por el puente. ¿Y tu criatura cómo haces con el niño? No sé, ya hemos pasado en otra oportunidad la primera vez que hacen esto, no sé por qué. ¿Qué ha sido lo más duro de este recorrido que estás haciendo con tu mamá? Que tenemos que quedarnos en la calle. Y, bueno, anda así, eso es lo que pone mal a uno. Bueno, a mí no me gusta andar así, así, andando en la calle, andando de aquí para allá. No tenemos casa y, bueno, yendo por un mejor futuro. Eres el más pequeñito del viaje. ¿Qué ha sido lo más duro de toda esta travesía que te ha tocado vivir tan chiquito? Andar en la calle. Y tener que caminar mucho. Yo perdí a mi mamá hace tres días. ¿Caminaron mucho? Sí. ¿Y así caminas, así con sandalias, nada más? Sí. ¿Sí? ¿Por qué caminas? Es que caminas. Son tantas travesías que pasamos. Imagino que te duelen los pies. Sí. Y el sol también. ¿Qué es lo que más quisieras tú? Estar en una casa. Estar en una casa y vivir. No tener que caminar más. Bueno, nos han permitido pasar a esta casa. Ya estamos en uno de los terrenos que fue invadido por familias venezolanas. Los venezolanos como tal ya tenemos aproximadamente cuatro años acá. Fabiola Cuicas es una de las fundadoras de este asentamiento humano 10 de junio. Llegó hace poco más de tres años, como la mayoría de sus paisanos, caminando por la frontera junto a su hijo. En este espacio ha construido una casa de dos pisos, trajo a su mamá de Venezuela, se enamoró de un peruano, tuvo un hijo con él y ahora viven aquí, confiada en que si las autoridades los desalojan, tendrán que reubicarlos. Nos ha ido bien, excepto por el problema que tenemos con la luz, que por parte de la alcaldía dicen que no podemos tener luz porque es una invasión, porque no estamos autorizados para vivir acá, porque hay proyectos de las vías que nos impiden estar acá y eso requiere que nos desalojemos, pero hasta ahora nos han dado una orden como tal. ¿Y si finalmente llega la orden, ustedes piensan retirarse de acá? Bueno, no, porque en ese caso solicitaríamos ser reubicados porque no tenemos a dónde irnos. El principal problema de este lugar, ubicado muy cerca de Puerto Pizarro, es la falta de energía eléctrica. Las congeladoras están vacías y el que tiene un poco más de ingresos utiliza un generador. No queda un solo espacio más para invadir. Los que llegaron últimos y quieren vivir aquí, tienen que pagar un alquiler. Los alquileres están caros y las personas, mucha gente no puede pagar un alquiler de 300 soles. Un cuartico chiquitico, 150, 200 con niños, no caben ahí todos. Los venezolanos han tenido que aprender a pescar y con palos empiezan a fabricar postes para iluminarse. Las mujeres intentan revender prendas, poner bodegas, pero sin lugar a duda los que más sufren son los niños que viven en este lugar. Cada hogar tiene en promedio tres criaturas. Hay más mujeres que hombres prácticamente, porque hay muchas mujeres solas, sin marido, que trabajan en las playas vendiendo su café, su queque. A pesar de que estamos aquí en estos terrenos que no son propios, lo que nosotros queremos es reubicación. Eso es lo único que nosotros pedimos, reubicación al menos, que la alcaldesa tenga conciencia. Aquí no hay colegios y tampoco acceso a la salud. Los más pequeños no tienen al día su cronograma de vacunación y en algunas ocasiones son los propios padres los que se organizan para enseñar materias básicas a los niños. Pues la prioridad por estos días es tener algo que comer y ponerse firmes para que nadie los desaloje. Y bueno, aquí la mayoría somos venezolanos migrantes que venimos de nuestro país por la situación de crisis económica y bueno, gracias al señor aquí encontramos aunque sea un terrenito cada quien y ha podido tener su casa que en Venezuela no la teníamos. ¿Qué va a pasar si en algún momento la autoridad dice, sabe que esas tierras son invadidas, tienen que retirarse? Ay, no sé, eso no lo hemos pensado todavía, no sé. El asentamiento humano 10 de junio es el rostro de la migración venezolana que ha encontrado en el Perú su segunda patria. Sin embargo, la pregunta ante esta realidad es clara. ¿Qué hará ahora la autoridad con las 65 familias y más de 250 niños que hoy viven aquí, si fue la propia autoridad la que permitió que esto ocurra?